aquí voy a estar enseñándoles cómo preparar el aceite de achiote solamente vamos a utilizar dos ingredientes vamos a utilizar el aceite y el achiote yo utilizo este extra virgin olive oil pero tú puedes utilizar aceite vegetal o aceite de maíz el que sea de tu preferencia lo vamos a poner en la olla en en fuego mediano vas a echarle el aceite vas a echar el achiote y lo vas a dejar ahí cocinando como por diez minutos recuerda que es a fuego mediano una vez ya pasen los diez minutos vas a apagar la estufa lo vas a dejar enfriar y lo vas a colar utilizando esta cosita no sé cómo es que se llama pero vas a utilizarlo para colarlo con esto y después ya va a estar ready para utilizar el aceite para cocinar bye bye